El 28 de julio se celebra lo que sería el Día Nacional de la Hepatitis. Entonces, en ese marco es que a nivel provincial se ha desarrollado esta campaña que ha tenido adherencia por todos los municipios, así que estamos muy contentos. También hemos tenido mucha adherencia acá, este es el primer día. Así que, bueno, en ese marco es que se ha desarrollado esta campaña de lo que es vacunación y toda la persona que quiere poder hacerse el test también. Entonces, con un simple pinchacito, en 15 minutos tenemos los resultados y la persona, si quiere, puede completar su esquema de vacunación o no. ¿Qué es la hepatitis? Bueno, la hepatitis es una enfermedad producida por un virus. En este caso nosotros tenemos el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Estos virus van a alojarse del hígado y lo que tiene de complejo esta enfermedad es que no tiene síntomas, es una enfermedad crónica. Entonces, por ahí cuando ya tenemos los síntomas han pasado muchos años y ya están en una etapa avanzada. Entonces, es por eso que esta campaña de prevención y concientización se basa en eso porque a través de estos test rápidos podemos tener una respuesta rápida y empezar el tratamiento en caso de que sean pacientes con hepatitis positiva. ¿Proveean nuestra primera jornada? ¿Mucha afluencia de gente en los comentarios? Sí, la verdad que estamos muy contentos por ser el primer día. Hemos tenido mucha gente, así que bueno, invito a toda la comunidad de Malarubina a acercarse mañana jueves y el día viernes también vamos a estar de nuevo. Así que todos están invitados. En horario de mañana, gratuito y sin turno previo. Exactamente, es de demanda espontánea. La gente puede acercarse de 9 a 13 horas acá en el hall del hospital. ¡Gracias!